Líñida hermosa linda va creciendo Y no nos escapamos que se encuentran en la pino Tu mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mi Tu mi chiquitita a fin que no mirarme Contenta y contenta porque estoy aquí Música Líñida hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas de cumplir tu platicar Con mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en fin me pongo a pensar Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mi Tu mi chiquitita a fin que no mirarme Contenta y contenta porque estoy aquí Música Muy bien ahí tenemos a cierro A continuación tenemos